Mariano Duque Los cubiches estamos acostumbrados a ser medio. Negrito, fui más el toqueo bonito, en serio. Negrito, de madre que tú mire para acá y yo me estoy poniendo los palos tuyos, ¿eh? Claro, con el pasaporte americano, a mí me meten por el cuartito. Ahí fue la primera vez que yo viajé, a Servio. Esa es una cosa a la que yo no te puedo hablar, yo no domino muy bien el español, imagínate tú el Servio ahora. Y yo más súper, vaya, para ellos no debe ser raro, pero para nosotros sí. Se va, el día que yo no esté, ya escuché que esta canción, en vez de llorar, quiero... Listo, listo, Isabel. Tengo que decir, tengo que subir likes porque es que si nos hago con Aldo no tengo likes. Por favor, ayúdeme. Bueno, pero después le digo, dale, ¿y cuándo le va a salir la foto? Es que tuve una foto con Aldo, mil y muchos likes, y subo yo solo, 50. Un día anfitrión, al otro inquilino, la vida da cambios cabecés, muy repentinos. Hoy en un camión, mañana en un submarino, pero no importa que pase, siempre hay un camino. 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 Por favor, recibámoslos con un increíble aplauso y con lágrimas en las mejillas. ¿Se le es el silencio o por favor? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es el que nos vas a dar la entrada Y nosotros entramos contigo Cuando quieras puedes demorarte ahí Lo que quieras Entonces va, Demone a Amando Mezclas de Dime si tú Y yo te a mí ¿Con cuál empezamos? Solo tú Vamos a romper la mañana A romper la mañana Partidera total Volumen 4